¿Se acuerdan la última vez que Liga decidió jugar sin hinchada visitante? Y es que se pudo conocer el día de ayer puntualmente que en Liga Deportiva Universitaria han tomado la decisión de que el partido contra Meleca a las 6 de la tarde este día domingo se juegue exclusivamente con hinchada local. Es un partido evidentemente de alta expectativa pero sobre todo creo que quieren evitar algún tipo de problemas más aún cuando las mallas están prácticamente retiradas y puede llegar a generar más de un conflicto. Así que me parece que Liga intenta, como se suele decir, curarse en salud en el tema hinchadas y algunos problemas que puede haber al menos por ahora. Así que ojo, esperemos que se confirme esto pero el domingo sin visitantes. Ojo que quedaron definidos los valores de las entradas para el partidazo de este día domingo. La general tiene un costo de 8 dólares más impuestos. Para que no se compliquen demasiado, pónganle un dolarito más. La tribuna oriental 12 dólares. La tribuna occidental 15 dólares. Palco 20 dólares. Recuerden que a todo tienen que sumarle un poquito más por los impuestos. Eso costarán los boletos para el Liga Emelec. Por otro lado, Liga Deportiva Universitaria anunció a través de sus redes sociales la renovación con una de sus promesas más interesantes. Michael Bermúdez firmó por 5 temporadas más con el conjunto universitario. Recordemos que Michael es uno de los goleadores de las formativas y además es parte fundamental, incluso siendo capitán, de la selección sub-17 que estará jugando el Mundial en los próximos días. Me parece que Liga acá apunta bastante bien en un proceso formativo que intentan manejarlo de la mejor manera. Veremos si Michael Bermúdez el próximo año tiene un rol un poco más protagónico en el equipo que es lo que le falta a Liga. Sobre todo en el aspecto de centro-delanteros, darles un poquito más de oportunidades. 5 años para Michael Bermúdez. Renovación necesaria e importantísima. ¡Eso es tan amedicable! Están criticando a la selección, me critican a mí, le digo... Y mi pregunta es, no, me pregunta es a mí, mi pregunta es... ¿A quién le han ganado? ¿Cuándo han jugado? Vea, vea, a esos que critican... ¿A quién le han ganado? ¿Cuándo han pisado una cancha de fútbol? En ese sentido... Yo no voy a hablar más. Eso es lo que yo tenía que hablar. A Hugo Flechman, eso tal... ¿Cuándo han pisado una cancha de fútbol? Esa es mi pregunta. ¿Cuándo aún conocen una bola? ¿A quién le han ganado? No, 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 no. ¿Han metido un gol? Está molesto por eso, Paolo. Está molesto por eso. Está molesto por eso. Después del partido contra Argentina, lo vimos salir bastante molesto a Paolo Guerrero. Principalmente con la prensa de los hinchas de su país. A nosotros puntualmente creo que casi nos da un microinfarto cuando vimos esta jugada donde parecía que se lesionaba en serio Paolo Guerrero. Lo que conocemos en este momento es que no hay mayor novedad. Así que tranquilos, en teoría Paolo Guerrero podría ser convocado para el partido contra el Club Sport MLEC este día domingo y al menos por ahora en óptimas condiciones para la final contra Fortaleza. Está claro que más allá de que Liga Deportiva Universitaria evidentemente está pensando en MLEC, está pensando en la final de la Copa Sudamericana la próxima semana, también empezamos a ver de reojo lo que será el 2024. Probablemente y si todo sale bien jugando Copa Libertadores. Liga necesitará entonces meter algún fichaje diferencial y aparentemente ya tienen un nombre al que apuntar. Ojo, quiero dejar bastante claro que es el primer acercamiento de Liga. El equipo, comandado por Esteban Paz, en cuanto a la directiva, levantaron el teléfono y han preguntado por la situación de Jason Sebastián Méndez, actualmente futbolista del Sao Pablo de Brasil. Liga Deportiva Universitaria está interesado en conseguir el fichaje del ecuatoriano por dos temporadas. Esta es información fuente directa confirmada a través de Mr. Obsider. Como siempre les digo, síganos en redes porque acá está la mejor info. Ahora mismo, 26 años para Jason Sebastián Méndez, tan solo ha conseguido jugar 6 partidos en el torneo brasilero. La verdad es que no ha sido un jugador protagónico. Es raro porque arrancó siendo titular, después fue perdiendo espacio. Con la selección nacional, y de esto hemos hablado bastante, hay que apuntar a jugadores de jerarquía, 36 partidos con la tricolor y varios de esos partidos en la eliminatoria y en el Mundial de Qatar 2022. Todavía bastante joven y en realidad Sebastián Méndez es un jugador absolutamente potenciable, recuperable. Y si Liga alcanza un acuerdo por dos años, me parece que tranquilamente, si se lo consigue recuperar, sería una venta fija, ni siquiera en los dos años, tal vez después de una temporada, porque es un muy buen futbolista, simplemente pienso que el entorno es lo que no le ha permitido terminar de formarse como lo que es, un verdadero crack, fácilmente titular en la selección junto a Moisés Caicedo. Ojo, ojo, porque Liga lo quiere, hay además otro interesado que es Barcelona, pero aparentemente Liga ya tiene una oferta muy bien pensada para las próximas dos temporadas. Veremos qué pasa, Sebastián Méndez en la órbita de Liga. ¿Quieres vacilar camiseta nueva en la final de la Copa Sudamericana? Pues te vengo a dar una manito. Simplemente este día jueves tienes que estar pendiente al directo 8 de la noche, estaremos sorteando la camiseta edición 2018 con la que Liga Deportiva Universitaria consiguió su último título de Liga Pro. Así que activa la campanita de notificaciones y nos vemos este día jueves, 8 de la noche, sorteo de la segunda camiseta. Hola Jeremy, ¿cómo estás? Bueno, hemos escuchado tu entrevista de que tu sueño es retirarte en Liga, así que quería mandarte mi camiseta. La vida te espera y bueno, Liga está lista para cuando tú quieras venir. Te invito a que nos apoyes en la final de la Sudamericana. Te mando un fuerte abrazo. Jeremy Sarmiento en la semana dijo que le gustaría jugar con la camiseta de Liga Deportiva Universitaria cuando esté cerca del retiro. Interesante porque bueno, desde ya obviamente lo vamos a tener en cuenta, pero lo que yo sí digo es que si a Jeremy por ahí no le está yendo bien, está jugando en equipos de absoluto, segundo, tercer, relieve o importancia, véngase antes Jeremy. Acá lo recibimos tranquilamente. Ustedes comenten en la parte de abajo si les gustaría o no les gustaría tenerlo a Jeremy en Liga. Si viene ya una final de Copa Sudamericana, ¿a criterio personal te gustaría que se quede en Ecuador la Copa? A criterio personal tuyo, te lo pregunto. ¿Te gustaría que se quede en Ecuador? Trato de no opinar de otro equipo que no sea Barcelona. Perdona que no te pueda ayudar. Tremenda preguntita que le lanzaron al número 10 de Barcelona, pero se la sacó tremendo, porque no quedó mal con absolutamente nadie. Y es más, creo que quedó bien con Barcelona. De esta manera estamos llegando a la parte final de este video. Si te gustó no olvides dejar un me gusta, comenten en la parte de abajo. Recuerden que tenemos el día de hoy directo a través de Mundo Liga y estaremos sorteando una camiseta. Gracias siempre y hasta la próxima.